Las tradicionales crucifixiones que se realizan en diferentes partes de Guatemala con actores en vivo rozaron la tragedia. El caso más dramático ocurrió en Coatepeque, al suroccidente del país, luego que los organizadores de la crucifixión no tomaron en cuenta los cables de alta tensión del alumbrado eléctrico y el actor que representaba a Jesús fue alcanzado por la corriente, aunque evitó un daño mayor al lograr saltar de la cruz. En otro caso, los organizadores perdieron el control de la cruz cuando la elevaban y el actor cayó desde una altura de unos 10 pies. Y por si fuera poco, en Samayac, al sur del país, uno de los llamados tamborileros cayó estrepitosamente al suelo cuando resbaló de lo alto de la cruz. Guatemala es reconocida por sus tradiciones de Semana Santa, sin embargo nunca se habían producido tantos incidentes, por lo que los organizadores de estas actividades ya buscan la forma de hacerlas más seguras. Además, varias representaciones de la pelea de seguidores de Jesús y Centuriones por el arresto del Mesías llegaron a golpes verdaderos y una de ellas dejó a un actor herido de bala. Los accidentes en las crucifixiones son vistos con preocupación por varios testigos. Esto también es para que realmente se reflexione sobre lo que es la verdadera pasión de Cristo. No fue ninguna broma, fue real, ¿verdad? Pero también sería bueno, ¿verdad? Que tengan más precaución porque realmente es una persona, ¿verdad? Afortunadamente, los actores envueltos en esta racha de accidentes logran recuperarse de los golpes que sufrieron, aunque de seguro el susto que vivieron los hará pensar dos veces antes de aceptar de nuevo el papel de Jesús. En Guatemala, Jenny Corrado, Telemundo. Gracias por ver el video.